Voy a tocar las notas de la mano izquierda del versículo 53 de Cherny y mientras yo vaya tocando en el piano voy diciendo los nombres de las notas y después hago lo mismo con la mano derecha. Fado Mi Bemol Fa Si Bemol Fa La Ahora con la mano derecha Fa Si Bemol Fa Re Fa Re Fa Mi Bemol Do La Si Si Bemol Re y Fa Fa Si Bemol Fa Re Fa Re Fa Mi Bemol Do La Si Bemol Fa La Do Fa Si Bemol Re Si Bemol Mi Bemol Do Re Si Bemol Do La Fa 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 La Do Si Bemol Do La Do Mi Bemol Do La Do Sol Si Bemol Do La Do Fa 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 Gracias.